Buenas tardes, la Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales, la Cátedra Enrique Macaya Laman de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones le dan la más cordial bienvenida a la actividad La Independencia de los Estados Unidos, su significado y su importancia, por el historiador Dr. Vladimir de la Cruz. Esta es la vigésima segunda actividad del ciclo, camino a la celebración del Bicentenario de Centroamérica. Agradecemos a don Vladimir, a la máster Carolina Mora y Vladimir de la Cruz, gestores de este proyecto, y a Iliana Aguilar, directora del IFET, y a los funcionarios del IFET y de la Biblioteca Nacional que apoyan la logística de la actividad. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan. También los invitamos a escuchar las conferencias anteriores del ciclo, disponibles en el Facebook, Biblioteca Nacional Costa Rica, y en el canal de YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones. A continuación le doy la palabra a la máster Carolina Mora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos en esta tarde de otra conferencia del ciclo Camino al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Tenemos el gusto de contar con don Vladimir de la Cruz. Como siempre, a nombre de la cátedra Enrique Macaya Laman, de la Escuela de Estudios Generales, les doy la bienvenida, nuestro agradecimiento a la Biblioteca Nacional y a su directora Laura Rodríguez, nuestra anfitriona, al Instituto de Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y su equipo, y a Vladimir de la Cruz, gestor de este proyecto, que ya tiene más de año y medio de realizar actividades académicas en torno al tema del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Como les decía, tengo el placer y el honor de presentar al excelente historiador, formador de cientos de estudiosos de la historia costarricense, Vladimir de la Cruz, quien hoy nos va a presentar la conferencia La Independencia de los Estados Unidos, su significado y su importancia. Y seguido paso a presentarlo. Historiador, catedrático, universitario, investigador, político y actualmente profesor jubilado. Por más de cuatro décadas impartió clases en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional de Heredia. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, director del Instituto de Estudios del Trabajo de esa misma universidad, coordinador de la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica en la Universidad de Costa Rica, fiscal de la Asociación Nacional de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, presidente y directivo de la Editorial Costa Rica, miembro de jurado de premios nacionales, presidente y directivo del Museo Doctor Rafael Ángel Carderón Guardia, tres veces candidato a la presidencia de Costa Rica por el Partido Fuerza Democrática, del que fue su fundador, asesor parlamentario, embajador ante el gobierno bolivariano de Venezuela. Ha ganado los premios nacionales Aquileo J. Echeverría y Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica por su libro Las Luchas Sociales en Costa Rica en 1980. Autor de gran cantidad de libros y de gran cantidad de publicaciones, ensayos que publican revistas nacionales en el extranjero, especializado en la historia de las luchas sociales y del movimiento obrero nacional e internacional, así como de la historia nacional en general y contemporánea. En su campo profesional publican revistas y periódicos nacionales y extranjeros y participa frecuentemente en entrevistas, conferencias, debates, foros y mesas redondas. Muchas gracias. Los dejo con don Vladimir. Ahora sí. Muy buenas tardes a Iliana, al tribunal, a usted Carolina, a la directora de la biblioteca y a quienes nos acompañan esta tarde para hacer una reflexión general sobre la importancia de la independencia de los Estados Unidos. Hemos estado insertos en el bicentenario de la independencia de Costa Rica y de Centroamérica y en este sentido entendíamos que era importante hacer alguna reflexión también sobre la independencia de los Estados Unidos. En alguna época en los programas escolares se hacía énfasis del significado y la importancia de ese proceso casi como una causa primordial de la independencia de Centroamérica, lo que no era así, pero que no dejaba de influir, digámoslo de esa manera. Por eso hemos tratado de recordar esta tarde algunos eventos y sucesos alrededor de la independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio, obviamente hoy es 12, celebramos el proceso que culminó con la independencia de los Estados Unidos. La independencia en 1776, hace 245 años, resultó de la lucha que se dio en la colonia inglesa denominada Nueva Inglaterra, que comprendía 13 estados cuyos límites eran la costa atlántica, los lagos Ontario y Erie, los montes Aleguianos, la Luisiana y la península de la Florida. El acta de independencia fue firmada en el segundo congreso de Filadelfia, aquel 4 de julio de 1776, constituyéndose de esa forma en la primera revolución o movimiento anticolonial victorioso. En estos territorios de los Estados Unidos también tuvieron interés los españoles y los franceses en sus afanes conquistadores y colonizadores. Así, en 1497, Juan Cabot llegó a Terranova y desde allí bajó hasta la Florida. En 1512, Juan Ponce de León llegó a la Florida, que fue quien la llamó Tierra Florida por su vegetación y por la víspera de la Pascua, fecha en que había llegado. En 1539, el entonces gobernador de Cuba, Hernando de Soto, descubrió el río Misisipí. En el caso de los españoles, territorios actuales de los Estados Unidos y Canadá y del Asia formaron parte del gran virreinato de Nueva España o de México al que perteneció Costa Rica. Es decir, el virreinato de México llegó a ser tan grande que comprendió casi todo el territorio de Estados Unidos, una parte de Canadá, y se proyectó hasta las Filipinas y hasta lo que es hoy Taiwán. Los franceses hugonotes eran franceses practicantes de la religión protestante que en 1562 establecieron una colonia en la Florida, huyendo de las persecuciones a los que eran sometidos resultantes de las guerras religiosas que se habían desatado en Francia, que se mantuvieron hasta avanzado el siglo XVII e inicios del siglo XVIII, aun cuando el rey Enrique IV de Francia y III de Navarra les habían garantizado libertad religiosa y tolerancia. En 1578 y 1584 los ingleses reanudaron sus esfuerzos conquistadores y colonizadores con las expediciones de Humphrey, Gilbert y Walter Rallish, a quienes la reina Isabel I de Inglaterra les había otorgado patentes reales para fundar colonias en América. Gilbert también había participado en las guerras religiosas de Irlanda. Como explorador y navegante creía que había un paso hacia la China, hacia el Catay, como se le llamaba en esa época, por la parte norte del continente americano. En su segundo viaje llegó a la región de Terranova. Por su parte Rallish había llegado hasta la actual Carolina del Norte. Hacia 1606 ya se habían constituido en Londres dos empresas colonizadoras, las compañías de Londres y Plymouth a las que el gobierno monárquico inglés les dio tierras, denominadas después como Nueva Inglaterra y Virginia, donde se desarrolló la plantación de tabaco. A diferencia de los procesos conquistadores y colonizadores de América Latina, la riqueza pública y la población crecía con gran rapidez en las colonias americanas de Estados Unidos o de Norteamérica. En Nueva Inglaterra, después de 1620, se fortaleció el poblamiento con puritanos expatriados que firmaron el llamado Pacto de los Peregrinos, comprometiéndose a respetar las leyes y el bien común, fundando así Nueva Plymouth, luego Boston, Massachusetts y Connecticut. Esta zona en Nueva Inglaterra va a ser el sitio de nacimiento de los Estados Unidos, que tiene cinco estados muy particulares, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo Huntsville y Rhode Island. También trataron de asentarse en las nuevas tierras, fundando la nueva Amsterdam, que más tarde fueron expulsados de ellas y fundaron Nueva York. Los indígenas no formaban parte de la población colonial que prefería reducirlos y eliminarlos, a pesar de que dominaban grandes extensiones de tierras, entre ellas las praderas de los Estados Unidos, con predominio principal de las comunidades indígenas de los Sioux, los Apaches, los Cheroquis y los Cheyennes, y una gran cantidad de otras denominaciones pequeñas de comunidades indígenas. En esta misma época, los holandeses introdujeron el tráfico de esclavos negros en esta región. Los esclavos llegaron a constituir una parte muy elevada de la población. La situación de la esclavitud dividió la formación de los estados nacientes de los Estados Unidos. En el sur, con aprobación de la esclavitud, y de los mayorazgos, en el norte, con rechazo y desconocimiento de la esclavitud. En el siglo XIX, esto incluso también se afirmó, por el desarrollo industrial del norte, que requería mano de obra libre, y por eso los estados del norte eran más proclives a la abolición de la esclavitud. Los conflictos que internamente vivía Inglaterra entre el rey y el parlamento favorecían a las colonias, mezclándose las religiones en sus distintas regiones, en los nuevos colonos como la religión anglicana en Virginia, la puritana en Nueva Inglaterra y la católica en Maryland. Entre los pobladores de Nueva Inglaterra se estimulaban las ideas de democracia. Más tarde, Guillermo Pen, cuáquero de la religión protestante, que estimulaba la sencillez, el igualitarismo y la honradez, fundó la colonia de Pensilvania, fundando la ciudad de Filadelfia, que quiere decir amor fraternal. En 1732 se fundó la última colonia inglesa, la de Georgia. A finales del siglo XVII los católicos habían aumentado por las persecuciones que eran objeto en Irlanda, desde donde se trasladaban a estas nuevas tierras. De igual modo llegaron puritanos y protestantes alemanes. Esta mezcla de prácticas religiosas condujo a desarrollar un espíritu de gran respeto y de tolerancia espiritual. El desarrollo de la educación y la instrucción pública fue un instrumento muy importante de desarrollo en esos años porque obligaba a crear una escuela en cada ciudad por cada 100 o 50 casas, según el caso. También se convirtió la educación en un elemento de mejoramiento y superación personal de los colonios. Con la educación también florecieron los periódicos. Desde 1704, cuando se fundó en Boston el primer periódico en los Estados Unidos, el Boston Newsletter. Más tarde, durante la Revolución Americana, los periódicos Pensilvania Magazine de Tom Paine, uno de los grandes revolucionarios de los Estados Unidos, y el Boston Gazette de Sam Adams, jugaron un papel a favor de la independencia. Paine era considerado como uno de los grandes revolucionarios norteamericanos que creía, además, que la Revolución Americana debía llevarse en punta de lanza por el resto del continente. Luego se fundó el primer periódico en Nueva York, The Gazette, en 1725, al que le siguió el New York Weekly Journal, editado por John Peter Sanger, quien llegó a ser arrestado, este editor, y acusado de sedición por publicar críticas contra el gobernador británico. En el juicio que se le siguió fue declarado inocente, lo que constituyó un precedente muy importante para la libertad de expresión en Estados Unidos. A finales del siglo XVIII, todavía bajo la dominación británica, los periódicos se acercaban al medio centenar y sus contenidos eran más ensayos políticos con una línea claramente identificada por la independencia. En Nueva Inglaterra, la educación llegó a establecerse como obligatoria para el pueblo y a cargo del Estado, bajo la dirección de comités electivos que decidían por votación las contribuciones que se necesitaban. Esto hizo que en esta época la educación se extendiera más en los Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. En Massachusetts también se le dio impulso a la educación media y superior, fundándose la Universidad de Cambridge en 1638, alcanzando ocho universidades en vísperas de la independencia en 1775. Mientras tanto, en la América colonial española, para este mismo periodo, ya se habían fundado las universidades de Santo Domingo en República Dominicana en 1538, las de San Marcos de Lima en Perú y la de México en 1551, la de San Carlos en Guatemala en 1676, la de León de Nicaragua el 10 de enero de 1812, llegando al momento de la independencia en Centroamérica, a casi 40 universidades en toda la América española. La mayor parte de ellas habían sido también declaradas universidades pontificias y reales, como lo fue declarada pontificia la Universidad de Santo Tomás, fundada posteriormente a la independencia en Costa Rica. El comercio fue finalmente el último elemento y la clave de la prosperidad de las colonias inglesas y buena parte de la causa de su independencia. Las colonias inglesas poseían para su administración y gobierno una división de poderes, el ejecutivo concentrado en el gobernador, el legislativo que descansaba en el consejo y la asamblea, y el judicial con sus jueces y jurados, poderes que tenían distintos grados de dependencia con Inglaterra. Así funcionaban los provinciales que más dependencia tenían, el de los propietarios cuando se fundaban por un particular con concesión real, gobernados por su fundador, en ambos los colonos nombraban el consejo y la asamblea, y el de las cartas por el cual los colonos estaban facultados para nombrar todas las autoridades políticas y de gobierno como funcionaba en Nueva Inglaterra, donde se organizaban por compañías o corporaciones, lo que dio una gran autonomía, participación y decisión en los asuntos de la comunidad, y sin ninguna duda en un gran espíritu de independencia, libertad, valores morales propios, defensa de sus derechos, respeto a la ley, el amor a la instrucción. En estas colonias, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, se vivía una especie de república. Inglaterra, Francia y España se enfrentaron en distintas ocasiones por el predominio y posesión de estas tierras. Guerras, como las de los siete años, 1756 a 1763, hicieron que las colonias dieran a Inglaterra a los soldados, los abastos y los servicios que la guerra demandaba. Por el Tratado de París de 1763, que puso fin a esta disputa, Inglaterra pasó a ejercer el dominio colonial de Canadá. España le cede la Florida para recuperar Cuba, que unos meses atrás había dominado Inglaterra, debido a la simpatía española por la independencia de las colonias inglesas. Así, el dominio inglés llegó desde el Canadá hasta el Golfo de México. Francia perdió el dominio que tenía en Canadá, cedió el dominio de la Luisiana a España, compensando la pérdida de la Florida dada a Inglaterra, prefiriendo Francia a firmar sus posiciones coloniales en el Caribe, en las islas de Guadalupe y Martinica principalmente. Eso debido también a que eran islas donde ya se estaba desarrollando la explotación de la caña, caña de azúcar. España también recuperó Cuba, Inglaterra se había impuesto como potencia militar para ese momento. A pesar de que la guerra había desarrollado las actividades productivas de comercio y de prosperidad en general, Inglaterra impuso una serie de medidas tributarias a los colonos que fueron el detonante final de la lucha que se iba a realizar por lograr su independencia y evitar las trabas tributarias y arancelarias que desde la metrópolis se cargaban sobre los colonos, restringiendo su libertad de comercio, sus principios democráticos y su libertad. Las contribuciones forzadas después de 1765 del derecho de sello o papel sellado, el vidrio, el papel y el té fueron de las más rechazadas. Con motivo de estas luchas se constituyeron dos asociaciones, las hijas de la libertad y los hijos de la libertad. En ellas participaban mujeres y artesanos, mercaderes, abogados, trabajadores urbanos y campesinos que se oponían a esas leyes y propiciaban la independencia. También se oponían a los abusos del gobierno inglés. A ellos se les debe y se les reconoce el llamado motín del té. Fomentaban también la solidaridad y la fraternidad intercolonial para la resistencia. Propusieron medidas de no comprar productos ingleses, quemaron residencias de funcionarios ingleses, reclamaron el derecho de los colonos a imponer y declarar sus propias leyes, impulsaron los comités de correspondencia que fueron verdaderos motores y agentes de la revolución. En todos los estados se organizaron mediante esta forma. Actuaban como grupos secretos. El grupo Boston, el llamado Boston Caucus Club, de ahí viene quizás todavía el uso del causcus para los procesos electorales norteamericanos recientes y la historia electoral norteamericana. Este grupo fue fundado por Samuel Adams, hermano de John Adams, uno de los próceres de la independencia. Estos grupos de lucha por la libertad tuvieron símbolos, el árbol de la libertad y los postes de la libertad, que eran estructuras de madera coronadas con gorros frigios, que fue el símbolo también de la Revolución Francesa, los cuales eran símbolos de la libertad. Su lucha esencial contra los impuestos, llamando a resistir los impuestos. Otro elemento importante que contribuyó en la independencia de los Estados Unidos fue la sociedad filosófica americana, fundada en 1769 en Filadelfia, siendo su primer presidente, Benjamín Franklin, gran patriota, liberal y de profundas convicciones morales. La sociedad fue, en los Estados Unidos, la fuente de la ilustración americana, del llamado iluminismo americano. A Benjamín Franklin le siguieron en la presidencia de esta sociedad, David Rittenhouse, y Tomás Jefferson, quien la dirigió por 17 años. También el movimiento de la gran logia amazónica fue muy importante en Estados Unidos. La inmensa mayoría de los próceres fue miembro de estas logias y se dice que casi el 95% de los firmantes de la acta de independencia pertenecían a ella. Toda la lucha por la independencia que se mantuvo por más de un siglo se matizó de la resistencia a la dominación inglesa, las insurrecciones militares y contra las políticas económicas y chubutarias, enfrentando la ley, apoyándose en el Parlamento y en los recursos legales e institucionales que se ofrecían para expresar su descontento, reclamando que los impuestos que se establecían o se establecieran debían ser declarados por los colonos, contra los formalismos de la presentación de escritos como el del papel sellado. Las protestas se expresaron poniendo banderas a media asta, quemando mercaderías, quemando las leyes, oponiéndose a las asambleas locales, enfrentando también la ley de aduanas, el pueblo en distintas comunidades se lanzaba a las calles. La desobediencia política y civil se hacía sentir. Esto se expresaba de mejor manera en el enfrentamiento a las tropas inglesas que hacían los ciudadanos. La desobediencia civil fue la forma de reaccionar contra normas o acciones del gobierno que de manera pacífica se manifestaba a la desobediencia o así se realizaba. Es obvio que el solo acto de desobediencia a la autoridad del gobierno era un acto de fuerza en sí mismo y su fuerza y eficacia dependería del mayor número que desobedeciera o de la capacidad jurídica que se tuviera para respaldar esa desobediencia ante los actos de gobierno que se imponían para su cumplimiento. se pedía desobedecer o desacatar normas jurídicas decretos ejecutivos o leyes de la república que surgen o surgían en ese momento de la autoridad facultada para admitir esos actos públicos. La lucha de este tipo desde el siglo XVI el origen de esta forma de lucha de desobediencia civil se debe en los tiempos actuales al gran poeta escritor y ensayista norteamericano Henry David Toró quien a mediados del siglo XIX en 1849 escribió la obra Desobediencia Civil con el objetivo de negarse él a llamar y llamar a negarse a pagar impuestos del gobierno norteamericano que se justificaban para financiar la intervención de rapiña que estaban realizando en México periodo en el que Estados Unidos se apropió de gran parte de los territorios mexicanos en esa época incluso con colaboración de William Walker que después lo tuvimos en Centroamérica y en Costa Rica intentando expandir los dominios esclavistas de los estados sureños norteamericanos y de someter a la esclavitud a los pueblos centroamericanos Toró protestaba contra la guerra que consideraba injusta en el periodo en que el gobierno también justificaba la esclavitud para él el gobierno por sí mismo que no es más que el medio elegido por el pueblo para ejecutar su voluntad es igualmente susceptible de originar abusos y perjuicios antes de que el pueblo pueda intervenir así surgió la desobediencia civil como una forma válida de lucha y de participación política las políticas agrarias impulsadas por Inglaterra obligó a algunos propietarios incluso del sur de los Estados Unidos a dejar las tierras y a liberar esclavos los esclavos libertos se sumaron luego a la lucha por la independencia y a quienes participaran en la lucha por la independencia se les garantizaría la libertad aunque no a todos se les cumplió esta oferta en 1769 George Washington escribía que nadie debía vacilar un instante en llegar a emplear las armas para defender los intereses preciosos de la libertad los colonos reunidos en congresos de Nueva York y Boston obligaron a Inglaterra a ceder en sus imposiciones excepto el té que provocó reacciones muy violentas en medio de esta lucha se formó un partido nacional rompiéndose el vínculo de Inglaterra y sus colonias Inglaterra conspiraba por retomar el poder efectivamente en abril de 1775 el general Gage trató de apoderarse del Exington del depósito de armas de los colonos sufriendo una gran derrota la noticia de la victoria alentó la insurrección contra los ingleses se multiplicaron los reclutas voluntarios y las asambleas de los estados sumaban tropas en línea el 4 de septiembre de 1774 la asamblea acordó una declaración de derechos por la cual reclamaban para sí las mismas libertades que los ingleses tenían para ellos el 10 de mayo de 1775 un segundo congreso de colonos reunido en Filadelfia hizo un llamado público al alzamento en armas contra la metrópoli a la cual le declaró la guerra para ello emitió papel moneda y firmó el ejército bajo el mando del entonces coronel George Washington quien ya había combatido contra los franceses en Canadá y quien fue elegido unánimemente general cargo que aceptó sin remuneración alguna en julio de 1775 Washington con 14.000 soldados sitió Boston defendida por los ingleses que huyeron hacia Nueva York el movimiento revolucionario era duramente criticado por los ingleses en 1776 el 10 de febrero en Carolina del Sur se pedía una carta en la que consultara la total independencia el 12 de abril Carolina del Norte instruía a sus delegados al Congreso para reclamar la autonomía americana igual hicieron Rhode Island Massachusetts y Virginia el 7 de junio Virginia propuso abiertamente la independencia y el 2 de julio todos los estados excepto Nueva York rompieron relaciones políticas con Inglaterra el 4 de julio de 1776 en el segundo Congreso de Filadelfia se aprobó la declaración de independencia redactada íntegramente sobre la base que había elaborado Thomas Jefferson junto con John Adams y Benjamin Franklin en lo esencial y trascendente se destacó que todos los hombres han sido criados como iguales y se encuentran bajo el cuidado del creador quien les otorga derechos inalienables como la vida la libertad y la felicidad que los gobiernos tienen por objeto garantizar estos derechos que los gobiernos derivan su poder del consentimiento de los gobernados y que cuando un gobierno cualquiera que sea su forma se opone a estos fines el pueblo tiene derecho a cambiarlo abolirlo y reemplazarlo por un nuevo régimen que descanse sobre estas bases para alcanzar la felicidad de los ciudadanos estas ideas recogían el pensamiento progresista de la edad de la razón de quienes lucharon contra el dogma y el autoritarismo el pensamiento de Francis Bacon Hugo Crotius Andrés Vesalio Nicolás Copérnico Baruch Espinosa en el revolucionario irlandés Charles Lucas en el italiano César de Becaria en los filósofos suizos François Abattel y Alessandro Bublamacchi en el jurista alemán Samuel Pudendorf en los franceses Charles Louis de Secundan más conocido como el señor de Labret o el varón de Montesquieu en François-Marie Arouet también conocido como Voltaire y en Denis Diderot los ingleses John Milton Sidney Harrington Prisley y en especial en John Locke así como en los norteamericanos Roger Williams Jonathan Mayhew y John Weiss todos ellos representaban en sus obras las luchas contra la opresión la teoría política de la declaración de independencia es profundamente democrática y revolucionaria en la propuesta original de Jefferson se denunciaba el tráfico de esclavos africanos y el sistema de producción al que servía los delegados de Georgia y Carolina del Sur objetaron ese párrafo junto con delegados de otros estados donde había un floreciente tráfico de esclavos Jefferson decía que la vida en la tierra no hacía las veces de un valle de lágrimas y de sufrimiento que no significaba un tormento en sí mismo para alcanzar el cielo ni creía que las personas nacían malas por naturaleza ni que los gobiernos eran la representación del brazo secular del Creador para él los hombres son buenos no malos son capaces de gobernarse a sí mismos los gobiernos decía son producto del hombre en 1810 Jefferson escribía que la libertad y felicidad del hombre deben ser los objetos de la organización política el fin de toda ciencia y todo empeño humano Jefferson rechazó la aristocracia la monarquía y el derecho divino de los gobernantes reconoció la igualdad de los hombres y el que la soberanía radicara en ellos si el gobierno decía Jefferson no descansa en el consenso el derecho a la revolución es indudable si los gobiernos oprimen ahogan a los ciudadanos y se convierten en instrumentos de explotación y no trabajan para promover la felicidad se vuelven tiránicos y traicionan al hombre por ello los hombres pueden y deben romper esas cadenas para lograr la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad estos eran parte de esos principios que inspiraban la revolución de los Estados Unidos la declaración de independencia reflejaba el movimiento iluminista y humanista de la época las limitaciones que tenía la declaración de independencia estaban que al mismo tiempo que proclamaba la igualdad la libertad y la búsqueda de la felicidad habían 600.000 esclavos de por vida en Estados Unidos que transmitían esa condición de esclavitud y que no reconocía la igualdad real de las mujeres al punto de que la misma esposa de Adams Abigail le reclamaba que querían emancipar a todas las naciones del mundo manteniendo un poder absoluto sobre las esposas que eran limitaciones de tiempo lugar y clase la universalidad y humanidad de sus postulados siguen todavía en colmos los negros jugaron un papel importante en la revolución americana se levantaron también bajo los estandartes de libertad o muerte en Inglaterra como en los Estados Unidos antes de la revolución había literatura que condenaba y denunciaba el racismo y el esclavismo James Otis sugería en 1764 que el derecho a la libertad también era para los negros y defendía el derecho de rebelión de ellos contra sus amos otros antirracistas y antiesclavistas fueron Isaac Skillman Anthony Beneset Benjamin Franklin Benjamin Rush Thomas Paine que exigían la abolición de la esclavitud más tarde en 1780 Paine redactó en Pelsimbania una ley aboliendo la esclavitud que fue aprobada otros grupos religiosos como los bautistas los metodistas y los cuáqueros se pronunciaron contra el esclavismo que se organizaban en los English Friends desde antes de la independencia en los Estados Unidos los negros que representaban casi el 20% de la población de las colonias cuando se iniciaba el proceso de rebelión independentista anti británico que llegaban a los 600.000 esclavos luchaban también por la abolición de la esclavitud y había quienes en su nombre también lo hacían sin lograr lo de manera efectiva a pesar de que también desempeñaron un papel importante en el proceso independentista norteamericano sin que esa participación compromiso y lucha les hubiera significado mayores grados de libertad libertad o muerte y libertad o tiranía como eran las consignas que levantaban en esa lucha por la independencia hubo alrededor de esta lucha de los negros una conciencia norteamericana que también se desarrollaba en su favor en los estados del sur eran los que concentraban la mayor cantidad de negros y mantenían las relaciones de producción sociales y políticas bajo el signo de la esclavitud se ha llegado a afirmar que el valor de los negros considerándolos propiedad o bienes en ese momento eran más de un cuarto de un billón de dólares lo cual desde el punto de vista esclavista era una gran inversión y negocio el trabajo de los esclavos era desde los nueve años hasta que su edad se los permitiera niños y mujeres en estos extremos no estaban fuera de este proceso brutal de explotación desde aquellos años el racismo que se vivía se impugna aún cuando hubo luchadores contra esta discriminación racismo y esclavismo entre ellos los mismos negros la lucha por la independencia y por la libertad por su naturaleza por su esencia revolucionaria se oponía y atacaba a la esclavitud la lucha por romper con Inglaterra con sus lazos de dominación implicaba internamente la lucha contra las distintas formas de dominación entre ellas la lucha por la liberación de los esclavos la lucha por la independencia en cierta forma atacó el sistema de esclavitud no se podía luchar por la independencia por la libertad política económica y social de Inglaterra arrastrando las cadenas de los miles de negros que habitaban y trabajaban en las colonias inglesas y que colaboraban en la lucha de su independencia en algunos estados era más evidente la presencia de quienes alzaban la lucha contra la esclavitud en los estados del sur era más fuerte el esclavismo dentro del proceso de independencia estos estados actuaron acentuaron los controles sobre los esclavos para estos estados la crisis de la independencia no favorecía el ambiente de la liberación de esclavos incluso se llegó a dar esclavos a quienes se incorporaran a la lucha de la independentista y hasta se pagaron salarios con esclavos muchos de los negros que se incorporaron a la lucha anticolonial lo hicieron alentados de lograr la suya la negación de la libertad los llevó a rebeliones escapadas o huidas motines o en condición de fugitivos como hicieron muchas veces los indígenas en las colonias españolas cuando huían a zonas de refugio que durante años se mantuvieron impenetrables para los conquistadores y los propios colonizadores y evangelizadores alrededor de los planteamientos que se hacía contra la dominación inglesa también se hacían para la libertad de los negros peticiones de este tipo se hicieron en Nueva Inglaterra Massachusetts Connecticut New Hampshire en algunos de esos planteamientos se nota la influencia amazónica cuando en ellos se redacta que el gran padre del universo ha concedido la libertad con equidad a toda la humanidad a la que ellos no han renunciado por ningún pacto o convenio en 1775 en Filadelfia se creó la primera sociedad para promover la abolición de la esclavitud siguiéndole otras en la declaración de independencia hay un anti esclavismo implícito al declarar que todos los hombres nacen iguales dotados de derechos inalienables como la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad antes de 1776 en muchas cortes los negros habían actuado para pedir su libertad aunque sin éxito la historia de los Estados Unidos conoce levantamientos de negros antes de la independencia en 1767 en Alacendria Virginia en 1774 en Andrews Georgia en 1775 en Virginia del Norte en los condados de Beaufort Pete y Graybeam al igual que en otros estados cuando se les permitió integrarse al ejército revolucionario lo hicieron sirviendo heroicamente en distintos puestos y en las principales batallas incluso en posiciones de mando el mismo George Washington el 30 de diciembre de 1775 autorizó el enlistamiento de negros al ejército durante el periodo revolucionario desde 1770 en distintas legislaturas se recibían memoriales pidiendo la abolición de la esclavitud al momento de la independencia decía Washington nada se podía esperar de Inglaterra fue un inglés naturalizado en América Thomas Paine quien proclamó la necesidad de declarar la independencia convencido que en punta de lanza debía continuarse la revolución hasta donde hubiera situación colonial y opresiva que combatir y hasta alcanzar la plena libertad e independencia así establecieron la declaración de que las colonias estaban unidas y tenían el derecho a llamarse estados libres e independientes los escudos de armas ingleses fueron destruidos inmediatamente como quemados los retratos del rey la reacción inglesa nos hizo esperar atacaron las tropas de Washington en Nueva York obligándolo a retirarse por ello el congreso dio máximos poderes a Washington y tras los éxitos revolucionarios en Trenton y Princeton Town se recuperó la confianza revolucionaria en la causa de la independencia la causa americana en Europa despertaba grandes simpatías especialmente en Francia por lo que los revolucionarios americanos envían a Benjamín Franklin a buscar solidaridad y ayuda económica así se incorporó Gilbert de Mottier conocido como el Marqués de Lafayette donde peleando por la independencia de los Estados Unidos sirvió como general considerado un héroe de esta lucha y un cercano colaborador de George Washington de Alexander Hamilton y de Thomas Jefferson la lucha revolucionaria se extendía en esos días hasta el Canadá entre reveses y triunfos la causa y la libertad de las colonias se fue imponiendo y Francia reconoció la independencia de los Estados Unidos el 6 de febrero de 1778 y estableció con Benjamín Franklin un tratado resolviendo tratar así con los insurgentes y revolucionarios los problemas que habían surgido y el reconocimiento de la independencia le siguieron luego en ese reconocimiento España y Holanda en el sur esclavista el proceso fue más lento con apoyo de Francia y las tropas todas comandadas por Washington en 1781 finalmente los ingleses fueron derrotados en 1780 hubo protestas negras en el estado de Massachusetts contra la limitación del voto a los blancos que no pagaban impuestos sobre la consideración de que era injusto que se limitara ese derecho por el no pago de impuestos los anti esclavistas y abolicionistas de los estados del sur eran una minoría con poca capacidad de influencia política en la toma de decisiones legislativas y estatales John Huston y otros consideraban a los negros en posibilidad de liberarse más aliados de Inglaterra que de Estados Unidos si los ingleses les ofrecieran la libertad por ello ejercieron más control sobre los negros aún después de declarada la independencia por la presencia todavía inglesa en las tierras norteamericanas y porque la lucha se mantenía después de 1776 James Otis en 1764 ya había señalado en su libro Derechos en las colonias británicas que el derecho a la libertad por el que se luchaba alcanzaba inevitablemente a los negros que la libertad les era inalienable del mismo modo señalaba que el derecho a la libertad de las colonias era igualmente el derecho de los negros a la suya o en su lugar el derecho de los negros a la rebelión contra sus amos y que esta rebelión no podía considerarse un crimen o un delito en 1772 el reverendo Isaac Skillman en la oración sobre las bellezas de la libertad exigía la abolición de la esclavitud considerando además que el derecho a la rebelión contra la esclavitud era un derecho acorde con las leyes de la naturaleza Benjamin Franklin uno de los grandes padres fundadores de los Estados Unidos como se le considera por su participación en la lucha emancipadora por lo demás gran científico que fue uno de los reactores del acta de la independencia de la constitución de los Estados Unidos fue un gran abolicionista llegando a ser presidente de la sociedad para promover la abolición de la esclavitud a Benjamín Franklin a la lucha Benjamín Franklin se unió Benjamín Rush de tradición presbiteriana médico de esos años también vinculado intensamente al proceso independentista de las colonias quien llegó a ser presidente de la primera sociedad anti-esclavista que se fundó en los Estados Unidos quien atacaba en sus intervenciones y escritos la trata de esclavos como si usted les unió a Benjamín Franklin y a Benjamín Rush el educador Anthony Beneset quien también en Pensilvania había impulsado sociedades abolicionistas entre ellos la sociedad de Pensilvania para la abolición de la esclavitud la esposa de John Adams también redactor del acta de la independencia Abigail ya había manifestado que si era válido luchar por la independencia era igualmente válido luchar por la independencia la libertad independencia de los negros que gozaban el mismo derecho a esa libertad en pleno proceso de enfrentamientos militares por la independencia hubo negros que huyeron aprovechando las circunstancias hacia el norte incluso en fugas colectivas en Virginia en noviembre de 1775 se les ofreció la libertad a los negros que se sumaran a los revolucionarios lo que aplicaría solo a esclavos adultos y varones condenando a muerte a los que se fugaran o fueran capturados a favor de los esclavistas estaba la circunstancia de que Inglaterra no levantaba banderas anti esclavistas o abolicionistas en su lucha era a la vez un gran traficante Inglaterra y comerciante de esclavos la lucha opresora que mantenía hacia las colonias no era también contra los esclavos negros el gran revolucionario Thomas Paine el 8 de marzo de 1775 escribió en un periódico de Filadelfia el artículo la esclavitud africana en América exigiendo la abolición de la esclavitud pidiendo que se les concedieran tierras ya en condición de libertos para que pudieran ganarse la vida a estos personajes se sumaron los años de resistencia se sumaron durante los años de resistencia de la guerra independentista grupos de religiosos bautistas metodistas y de manera sobresaliente los cuáqueros opinando y actuando de manera antiesclavista los cuáqueros hacia 1785 habían eliminado la esclavitud de sus hogares y familias llegando a plantear en el propio congreso de la unión que se legislara en ese sentido y hacia 1783 se solicitó se declarara ilegal la esclavitud con el apoyo de la sociedad de amigos de Pennsylvania y de New Jersey en los gobiernos de cada una de estas colonias se presentaron solicitudes y acciones en igual sentido en Rhode Island por influencia cuáquera se llegó a aprobar una declaración en 1774 en la cual se afirmaba que cualquier negro que se introdujera como esclavo sería o quedaría libre para ellos era un problema esencial la lucha por la libertad de los blancos era un problema esencial y la lucha por la libertad de los blancos era a la vez una lucha de todas las personas y la libertad de los blancos debía extenderse a todas las personas esta disposición no liberó a los negros hasta que cuando se incorporaron al ejército para luchar contra Inglaterra se emancipó a los que participaron militarmente en esa lucha los patriotas y revolucionarios principalmente eran abolicionistas muchos gobernadores blancos no lo eran defendiendo el negocio que significaba el tráfico de negros en Baltimore en 1774 se logró acordar abstenerse del comercio de esclavos y sabotear a los comerciantes de esclavos en 1776 en Massachusetts se declaró ilegal la trata de esclavos así se estableció también en 1776 en la constitución de Delaware y en 1776 en Nueva York se avanzó con una ley en el Congreso Provincial del Estado que establecía una emancipación gradual lo que no se aprobó ese año sino hasta 1798 en 1777 en la constitución de Vermont se prohibió la esclavitud de cualquier persona nacido o no en los Estados Unidos en 1780 en Pensilvania se aceptó una ley contra la esclavitud redactada por Thomas Paine y George Bryan este mismo año en Connecticut se impulsó una ley similar que se terminó de aprobar hasta 1784 año en que también Rhode Island aprobó una ley de abolición gradual y año en que la constitución de New Hampshire la abolió en 1781 la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Conwell versus Jenison condenó a un blanco por haber azotado a un negro diciendo que era su esclavo multándolo sobre la base de que la constitución estatal señala que todos los hombres nacen libres e iguales y de que todas las personas tienen derecho a la libertad destacando que la esclavitud no armoniza con la constitución en 1804 el estado de New Jersey abolió la esclavitud por influencia de los cuáqueros este año se estaba independizando Haití y provocando un movimiento anti esclavista e independentista en el Caribe en 1782 en Virginia se establecieron por un breve plazo mecanismos para la monomisión de esclavos bajo el impacto de la recién proclamada independencia en 1776 mientras esto se expresaba en los estados en el gobierno federal no tenía igual eco las leyes que se promulgaron en esos años eran más anti británicas que anti esclavistas la propuesta fue de Jefferson denunciando en el borrador del acta de independencia la esclavitud y su tráfico comillas del rey cristiano de Gran Bretaña que fue eliminada a solicitud de los representantes de Georgia y Carolina del Sur y de otros estados que todavía eran esclavistas de esta forma está claro que durante los años de la lucha por la independencia de los Estados Unidos durante su desarrollo y en los años posteriores hubo importantes movimientos anti esclavistas y emancipadores de los negros en Estados Unidos la lucha de los negros dentro del proceso independentista también se expresó en las actividades de los llamados marrons que eran esclavos fugitivos que fue muy extendida en levantamientos tumultos y en complots como sucedió en 1760 y en 1774 en San Andrews en Georgia las represalias contra ellos fueron la ejecución la horca quemar los vivos la decapitación el azote las marcas en sus cuerpos la corta de orejas uno de los levantamientos más grandes se dio en los condados de Beaufort Pitt y Graves en Carolina del Norte en 1775 aún así los negros se incorporaron al ejército revolucionario independentista y lo hicieron también en la marina en todos los puestos de los barcos hasta el de pilotos con menos restricciones que en la infantería también lo hicieron como tambores del ejército recogiéndose sus imágenes en pinturas alusivas a la guerra en plena guerra hubo propuestas para que los negros no se les permitiera incorporarse en las filas del ejército enfrentando una decisión del congreso de permitirles a los negros libres hacerlo Jorge Washington desde el 12 de noviembre de 1775 estuvo de acuerdo con que participaran en el ejército cuando en 1776 Nueva York permitió que los hombres que habían sido reclutados al ejército a la fuerza fueran cambiados por otros blancos o negros hubo esclavistas que entregaron negros a quienes se les concedió la libertad sosteniendo la revolución los negros se incorporaban al ejército con la condición de que les dieran la libertad y se les emancipara derecho que se extendió en Rhode Island y Massachusetts a los negros que habiendo escapado se enrollaran de nuevo en Carolina del Norte los negros esclavos podrían obtener la libertad de sus amos al terminar la guerra si habían servido al ejército parecido actuaron en Maryland y New York en 1780 y 1781 en Nueva York hubo regimientos completos de esclavos en Carolina del Sur esto no fue posible lograrlo en todos los combates los negros se distinguieron de ellos testimonian las pensiones que les fueron asignadas la inclusión en las listas de heridos y muertos en todas las grandes batallas se cuenta la presencia de negros en Brandywine en 1777 en Montsbou 1778 en Fort Griswold en 1781 en Utah en 1781 en Cornwallis en 1781 en la marcha de Saratoga a Oswego en 1783 en Concord en Lexington en Bunker Hill en Tinconderoga en Long Island Stony Point Savannah Trenton Moon Mouth en 1776 acompañaron a Washington cruzando el Delaware en el ataque de los cuarteles ingleses de Newport Rhode Island donde las principales autoridades militares británicas fueron capturadas por el negro Jack Season según se cuenta aparte de estas luchas también los negros lucharon en las montañas desarrollando acciones militares de tipo guerrillero hubo compañías del ejército comandadas por oficiales negros algunos negros desarrollaron tareas de espionaje exitosamente algunos negros además de su manumisión y libertad les dieron como recompensa pensiones anuales y hasta tierras por los servicios prestados en algunos estados como Virginia cuando al terminar la guerra se quiso someter de nuevo a la esclavitud a los que habían combatido el Congreso obligó a que se les confirmara la libertad y que se les había ofrecido y que se habían ganado a ellos se sumaba el desarrollo económico y la dinámica interna de los Estados Unidos en gestación el sur agrarista y esclavista el norte industrial y anti esclavista el desarrollo de la industria y el capitalismo moderno necesita mano de obra libre y asalariada no esclavos o esclavos modernos como los llamó Marx pero hombres libres los estados sureños particularmente todavía mediados de la década de 1850 1860 acuerparon las avanzadas esclavistas y anexionistas que quiso realizar William Walker llegando a Nicaragua estableciéndose allí donde declaró de nuevo la esclavitud en 1855 provocando la llamada guerra de 1856 y 1857 donde el ejército de Costa Rica jefiado por el presidente de la república Juan Rafael Mora Porras avanzó sobre el suelo nicaragüense para liberar a Nicaragua e impedir la anexión de las tierras centroamericanas y que Walker sometiera a la esclavitud a los pueblos centroamericanos exitosa fue la guerra desarrollada por Costa Rica a la que se sumaron particularmente en la segunda parte de esta guerra las fuerzas militares de los otros estados centroamericanos siempre bajo la guía táctica y estratégica del presidente Juan Rafael Mora y su estado mayor no se puede entender y comprender la lucha por la independencia de los Estados Unidos sin tener en cuenta el importante papel que los negros jugaron en ella para los negros fue una revolución inconclusa para ellos y para los abolicionistas la lucha por la libertad continuó y continúa los negros en la cultura y la sociedad norteamericana han significado un enorme papel y prestigio para esa gran nación en todos los campos la guerra de independencia de los Estados Unidos no acabó con la esclavitud en ese gran país pero dejó sentadas las bases para la guerra civil que en la segunda mitad del siglo XIX 80 años después de la independencia de nuevo los Estados Unidos se viera inmerso en otra guerra civil lo que algunos han llamado la segunda revolución norteamericana que terminó estableciendo la abolición de la esclavitud con gran dificultad el 3 de septiembre de 1783 Inglaterra se vio forzada a reconocer la independencia de los Estados Unidos en el tratado de Versalles con el tratado de París en 1783 bastantes negros pudieron ir a Inglaterra como fugitivos y se calcula que casi 10 mil se habían desplazado entre 1782 y 1783 el propio Thomas Jefferson afirmó que Virginia había perdido más de 30 mil esclavos por fugas en Georgia esas fugas fueron alrededor de 15 mil y en Carolina del Sur cerca de 25 mil también que ya no estaban al terminar la guerra de independencia el estado de Carolina del Norte por su parte aumentó la traída de esclavos en los siguientes años las rivalidades existentes a pesar de la lucha por la independencia entre los estados los impulsó a buscar una alianza los hombres más ilustrados de la revolución americana sentían esa necesidad que los lleva a impulsar la convocatoria de la convención a constitución la convención se reunió el 2 de mayo de 1787 residida por Washington cuatro meses de sesiones y la convención la presentó al congreso en 1787 el congreso constituyente nuevamente reunido en Filadelfia aprobó la constitución de los Estados Unidos una de las más liberales del mundo el 4 de marzo de 1789 se reunió el primer congreso en Nueva York el 30 de abril George Washington juró como primer presidente de la naciente república cargo del que fue reelegido para un gobierno de 8 años en 1800 fue fundada en su memoria la ciudad de Washington también el primer presidente del congreso y de la unión el patriotismo de Washington y su espíritu unitario aseguró la paz interior y evitó la disolución estatal años más tarde durante los días de la guerra civil norteamericana hacia 1865 en el mes de diciembre en el pueblo Kulaski del condado de Giles del estado de Tínesis va a surgir en los Estados Unidos una de las organizaciones más tenebrosas y criminales de carácter racista que han existido en ese país el Ku Klux Klan organización que contribuyó a desarrollar otros pares organizacionales cuya finalidad inicial era mantener controlados los negros recién liberados desarrollando su actividad desde Tennessee hasta las Carolinas más tarde extendido a otros estados el Ku Klux Klan es quizás la expresión de la principal organización de la extrema derecha en los Estados Unidos entre las cuales figuran destacadas personalidades políticas de ese país promueve la supremacía de la raza blanca el racismo la xenofobia la homofobia el antisemitismo el anticomunismo y en alguna época hizo también anticatolicismo durante la época del desarrollo del fascismo en Europa miembros destacados del Ku Klux Klan realizaron escándalos apoyando a la Alemania nazi la lucha contra la segregación racial a mediados del siglo XX exaltó la presencia del Ku Klux Klan y sus atroces crímenes el resultado de la lucha por los derechos civiles y los derechos humanos de los negros en Estados Unidos desde esos años hasta hoy no ha concluido parte de esas luchas se concretaron en el acta de derechos civiles de 1964 del presidente Johnson el Ku Klux Klan sigue vigente en Estados Unidos la existencia de esta organización puso manifiesto la limitación de la independencia respecto a la libertad de los esclavos de las libertades en Estados Unidos por las prácticas racistas xenofóbicas y supremacistas aún existentes otra expresión de la limitación de los alcances de la evolución y el movimiento de los Estados Unidos descansa en el papel de gendarme internacional que ha asumido desde el siglo XIX impidiendo la libre determinación de pueblos interviniendo para mantener dictaduras y teranías o derrocar gobiernos democráticos que no son de su simpatía al recordar la revolución americana de 1776 de la independencia de las trece colonias y algunos de los aspectos históricos concretos que permitieron el desarrollo del republicanismo surgido de esa revolución destacamos el movimiento intelectual e ideológico que inspiró estos procesos revolucionarios que continúan dando su luz y que son una guía de acción para la mejor comprensión de nuestro tiempo valoramos en ellos aquellos elementos que hicieron tomar conciencia y permitieron la organización para liquidar los regímenes políticos absolutistas conculcadores de las libertades y de los derechos de las personas y apreciamos la voluntad de organización contra la opresión política y social que se vivía sin estas dos banderas el ideario revolucionario de libertad y la organización para alcanzarla no hubiera sido posible esta gloriosa revolución y el movimiento anticolonial de esa lucha popular las colonias inglesas eran muy heterogéneas tanto por el origen como por el carácter de sus habitantes católicos o protestantes esclavistas o antiesclavistas cultivadores o plantadores sobre ellos pesaba la opresión del gobierno inglés que los cargaba de impuestos les negaba el voto y la palabra no relativa a los gastos se sacrificó el comercio sometiéndolo a los intereses británicos que para los colonos se tornaban extranjeros se mantenía el lucrativo negocio y la trata de negros contra la oposición de los virginianos las leyes favorecían los intereses británicos sobre los intereses de quienes construían y formaban las colonias inglesas y perfilaban el nuevo país el poder del gobierno británico se fortalecía el autoritarismo se imponía y la terquedad del monarca se acentuaba tal situación empezó a enaldecer los ánimos contra el gobierno por lo demás colonial y opresivo y extranjerizante para quienes habitaban en América la represión aumentó en Lexington deteniéndose a los jefes y provocando los primeros combates generándose de esta forma la revolución americana y levantando los colonos el grito de independencia que se materializó en la declaración de 1776 la rebelión de los colonos ingleses recordó en Europa lo transitorio de los regímenes políticos y revivió la idea de la naturaleza efímera de los gobernantes esta revolución enseñó que sobre los derechos positivos restrictivos de los ciudadanos estaban aquellos naturales que por su esencia siempre inspirarían el actuar no solo en conciencia contra lo que atentara contra la propia naturaleza las personas sino también contra el gobierno las clases especiales porque el gobierno que sirve a esas solo está al servicio de determinados intereses de clase esta revolución enseñó a tener fe en el pueblo y en la democracia como forma de gobierno desarrolló el constitucionalismo fomentó la igualdad y la fraternidad la legalidad impulsó el control de monarcas y gobernantes así como el sistema de controles sobre los poderes del estado estimuló la representación del pueblo y a ellos le dieron y a ellos al pueblo le dieron el parlamento como institución la supremacía jerárquica del ordenamiento político moderno y a los diputados la condición de sus delegados el concepto de soberano cambió antes de esta revolución designaba al rey después de ella al pueblo porque era el pueblo quien adelante gobernaría incluso en los regímenes que mantuvieron al rey estos se someterían a la constitución la cual emanaba del pueblo la revolución se convierte en el poder político colectivo esta revolución enseñó finalmente también que los pueblos son invencibles lamentablemente la revolución independentista no alcanzó hasta hoy a que Estados Unidos se haya desarrollado como una sociedad más democrática mediante la firma de tratados y convenios internacionales relacionados con la mujer niños medio ambiente desarme derechos humanos economía trabajo y justicia que todavía no ha aprobado ratificado como son el de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer para reprimir la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena el de el de la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales el derecho del mar la de la prohibición del empleo almacenamiento producción y transferencia de minas antipersonal y sobre la destrucción de estas minas a la cual el gobierno de los Estados Unidos se opone además la convención contra el reclutamiento la utilización la financiación y el entrenamiento de mercenarios el de la represión y el castigo de crimen del apartheid el protocolo de kioto los estatutos del centro internacional de ingeniería genética y biotecnología el segundo protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles políticos destinado a abolir la pena de muerte no ha ratificado los siguientes convenios el de estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes para reducir o eliminar la liberación de sustancias químicas nocivas al ser humano y el medio ambiente el de basilea sobre el control transfronterizo de desechos peligrosos y el de la diversidad biológica así como el de los derechos del niño tampoco ha afirmado el de libertad sindical y de protección del derecho y sindicalización el derecho de negociación colectiva el de la edad mínima de admisión al empleo contra la delincuencia organizada transnacional contra la tortura el de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad tampoco ha ratificado el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares que prohíbe todo ensayo de armas nucleares los protocolos facultativos de las convenciones sobre los derechos del niño relativos a la participación de niños en conflictos armados y el de la venta de niños la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía ni el pacto internacional de derechos económicos y sociales y culturales Estados Unidos en 1985 declaró que se separaba de la jurisdicción y que no acataría las decisiones de la corte internacional de justicia de la Haya que ha servido para solucionar controversias entre estados al igual que en el año 2002 del estatuto de Roma de la corte penal internacional para enjuiciar criminales de guerra y genocidas situación esta que le permite a su ejército y sus militares estar fuera de la persecución internacional por crímenes de guerra y por violación de derechos humanos que se les pudiera acusar al recordar una fecha como la del 4 de julio día de la independencia de los Estados Unidos en su 245 aniversario de la lucha de los colonos norteamericanos exaltamos su revolución como la primera y la más trascendente batalla anticolonial que abrió el camino e inspiró las luchas anticoloniales de la América hispana recordamos igualmente aquellos hombres que la modelaron y a quienes por ella nos transmitieron los valores universales que hoy inspiran la causa de la libertad de todos los hombres y mujeres del mundo igualmente afirmamos en el recuerdo de la revolución americana la labor del progreso de la humanidad sobre la base de la educación moral el progreso espiritual el mejor discernimiento y el cumplimiento de nuestros deberes en que la lucha por la libertad y la búsqueda de la felicidad es también una llave para penetrar en el camino luminoso de hacer de los hombres y de las mujeres verdaderos obreros del progreso humano y cooperar con el establecimiento de una nueva era humana una nueva civilización basada en valores humanos morales e ideales cuyo objetivo sea el progreso la felicidad y el bienestar de todos los hombres reconociendo que el bienestar de uno se encuentra asociado al bienestar de todos muy buenas tardes muchísimas gracias Vladimir por tan excelente recorrido por la historia de los Estados Unidos y sobre todo la claridad con la que se ha manejado un tema tan vinculado con nuestros ideales también de independencia y de emancipación y sobre todo la última parte en la que están los pendientes ¿verdad? y como los procesos de independencia no culminan sino que son un continuo vivir y una continua historia y una continua superación de esas trabas y esas esclavitudes que se han ido generando con el mismo progreso de las sociedades no sé si habrá algún alguna pregunta por el momento dice Luis Eduardo Gamboa muy poco hemos cambiado en 500 años gracias Vladimir mis respetos y por aquí dice no sé si era Peter William Walker o el sistema tributario bueno es un comentario de otra persona sobre 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 otra cosa y una persona que dice Keylor Sancho me queda un sin sabor bueno la conquista de la independencia es permanente eso es lo más importante y que lo que resulta de la independencia es un proceso en construcción constante de perfeccionamiento de nuestras sociedades de nuestras organizaciones políticas institucionales y de nosotros los hombres que habitamos de estas sociedades sí sin lugar a dudas bueno por el momento no hay no hay más así que que creo que que con esto terminamos por el día de hoy y quedan cordialmente invitados a ver las siguientes la cartelera con las siguientes conferencias que tiene el ciclo camino al bicentenario de la independencia de Centroamérica nuevamente un gran agradecimiento a doña Laura Rodríguez a la Biblioteca Nacional a LIFED y a su gente y por su invaluable apoyo y al conferencista de hoy muchísimas gracias a todos por participar y los invitamos entonces a continuar con nosotros gracias un gran agradecimiento